Manos arriba, esto es un asalto Y los ladrones cazan primaveras Suenan las alarmas, pisan tus talones Y te corre el cuco por tus tatuceras Los hechiceros de la mala magia Pegan, nos hacen vanas y lloramos Los hechiceros de la mala magia Juegan con sus titanas y lloramos Manos arriba, contra la pared Nos allanaron los sueños prohibidos Se fumaron, arrastrándose Magia de brujos, desaparecidos Los hechiceros de la mala magia Matan, desaparecen clandestinos Los hechiceros de la mala magia Raptan, desaparecen los vecinos Manos arriba, que nadie se mueva Las brujerías nos matan de miedo Con sus poderes como policías Ya no cazan brujas, brujos, cazan creos Los hechiceros de la mala magia Los hechiceros de la magia más horrible Te llevan preso Tus brujerías pueden volverte invisible No habrá regreso, no, no Y aunque un buen día se acabó la brujería Que cicardía jamás hubo desquite Tene cuidado, mira para el costado Que si el pasado de hechiza se repite Cuidado con los brujos infiltrados Camuflados de particular, Clark Kent El futuro de laábana